Lo que pocos sabían de la ex mujer de Zague, Paola Rojas, es que es una mujer con tremendo cuerpazo y es que es raro cuando la periodista quiere ir deslumbrante al programa, prueba de ello fue el pantalón de cuero que se puso hace unas semanas. Y es que la también conductora felicitó a un trabajador de la televisora San Ángel, por sus 30 años trabajando en la empresa, pero lo que llamó la atención de todos fue su trasero y bien formadas piernas en la foto que ella compartió en Instagram. ¡Qué bonitos pantalones, con todo respeto pero qué linda es usted, qué buenota estás Paola con todo respeto! Cabe mencionar que la mujer ha sido muy elogiada por usuarios y es que todos han opinado que Paola está sacando su lado más sexy desde que terminó su relación con Zague luego de que este protagonizara un escandaloso video sexual. En esta nota... ¡Suscríbete al canal!